Pues yo me he sentido la verdad muy bien dentro y fuera de la cancha. Como tú dijiste, tal vez no inicié, venía de otro equipo y pues poco a poco me he metido de lleno con el equipo y gracias a Dios han dado las cosas. Esto es parte de mi trabajo y la verdad que yo disfruto lo que hago. Me invitaron aquí y pues la verdad que yo vine a jugar y comprometido nada más. Como te digo, el equipo ha jugado bien en casa, con buena actitud, determinación. Lo único que nos hace falta es tener contundencia arriba y presión, pues yo creo que no tenemos ninguna. Estamos convencidos de que estamos dentro de los ochos y podemos estar buscando la liguilla.